El siguiente segmento es presentado por... En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos, y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficios de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Somos una empresa líder, que busca continuar con el crecimiento y construyendo un futuro mejor para todos. A partir de la inercia que trajo el sector el año pasado, la maquinaria agrícola volvió a acelerar en el comienzo del 2021. Así lo marca el índice de producción industrial, que todos los meses confecciona el INDEC, y que mostró en enero una suba del 107%, tanto para la venta de tractores, cosechadoras y sembradoras. En ese aspecto, la provincia de Córdoba no le fue en saga. El monitoreo que releva la actividad y que confecciona el Ministerio de la Producción de Córdoba mostró un alza del 50%. Esta tendencia en producción y ventas ya viene desde el año 2020. Según la Asociación de Concesionarias de la República Argentina, Córdoba fue la provincia donde más equipamiento, tanto de maquinaria agrícola como de equipos viales autopropulsados, se vendieron durante el año pasado. En los 12 meses del 2020, en la provincia de Córdoba se vendieron 1.885 unidades, tanto de maquinaria agrícola como de maquinaria vial, es lo que significó un crecimiento del 25.2%. Segundo estuvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un total de 1.471 unidades vendidas, pero con una depreciación del 33.9%. Y tercero, la provincia de Buenos Aires, con 1.867 unidades vendidas, pero con una caída del 1.9%. Esto significa que solamente Córdoba fue la provincia donde se registraron alzas. ¿Qué están observando los fabricantes para lo que queda del año? Es que la maquinaria agrícola y la inversión, justamente el maquinaria agrícola, sigue siendo un resguardo de valor en este contexto inflacionario que vive la economía nacional. Y para los próximos meses están viendo que si el financiamiento, tanto público como privado, se mantienen, le va a consolidar tanto la producción como las ventas, a tal punto que ya hay empresas que tienen comprometida la producción y las ventas por los próximos siete meses. ¡Gracias!